Hola que tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta es una puntilla la cual pueden utilizar en algún mantel o en alguna servilleta para hacer la puntilla necesite hilo omega mercerizado y un gancho del número 8 y bueno amigas sin más vamos a comenzar y bueno amigas vamos a comenzar la puntilla comenzamos aquí en la esquina uniendo nuestra nuestro hilo así ahora lo que vamos a hacer aquí van a ser siete cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 y las unimos aquí dejamos más o menos un centímetro de distancia y las unimos a la tela con medio punto así va a quedar así en la esquina ahora hacemos tres cadenas y vamos a unir con medio punto a la tela así ahora giramos y aquí en este arco vamos a hacer ocho puntos altos incluyendo este que sería el primero primero dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahí ya tenemos ocho puntos altos ahora giramos y vamos a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y las vamos a unir con un punto alto en el siguiente punto alto así así ahora haremos dos cadenas tomamos lazada y hacemos el siguiente punto alto sobre el siguiente punto alto vean tomamos lazada y nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto dos cadenas tomamos lazada y nos vamos al siguiente punto alto vamos a hacer un punto alto para hacer otro punto alto aquí ya llevamos uno dos tres cuatro y cinco tenemos que hacer siete puntos altos este sería el número seis tomamos hacemos dos cadenas tomamos lazada y nos vamos aquí vamos a brincarnos un punto alto y hacemos un punto alto ahora unimos con medio punto a la tela así hacemos tres cadenas unimos a la tela con medio punto giramos y aquí en este primer huequito en esta primer casita vamos a hacer tres puntos altos pero recuerden que los primeras tres cadenas es un punto alto y llevamos dos nos falta uno ahí están las tres tres puntos altos dos cadenas nos vamos al siguiente cuadrito o a la siguiente casita y hacemos dos puntos altos dos cadenas nos vamos a la siguiente y hacemos dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos así hacemos dos cadenas más y en esta última vamos a hacer tres puntos altos dos cadenas más y en esta última vamos a hacer tres puntos altos y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer tres puntos altos y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pasar con punto deslizado hasta aquí hasta este punto alto así ahora haremos tres cadenas y haremos dos puntos altos en el siguiente huequito para que las primeras tres cadenas simulan el primer punto alto en todas las orillas vamos a llevar tres puntos altos lo demás serían dos de aquí en adelante hacemos dos cadenas nos vamos al siguiente cuadrito y hacemos dos puntos altos dos cadenas como ven aquí ya vamos reduciendo espacio vean aquí ya queda escalonado hacemos dos cadenas y aquí en esta parte es donde van a ir tres puntos altos dos dos y tres ahí está ahora vamos a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y vamos a unir tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto así ahora vamos a unir aquí a la tela con medio punto así así es como nos tiene que ir quedando ahí ya va reduciendo la piñita ahora aquí vamos a comenzar la otra vamos a hacer las siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete unimos a la tela con medio punto hacemos tres cadenas unimos con medio punto así y aquí es donde vamos a hacer los ocho puntos altos este es el número uno unimos con medio punto dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho cinco aquí ya tenemos los ocho puntos altos ahora vamos a introducir a comenzar los puntos altos en esta parte así que vamos a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco cinco tomamos lazada y nos vamos aquí a este cuadrito y hacemos tres puntos altos dos cadenas y aquí van los tres puntos altos porque recuerden que vamos reduciendo en este vamos a hacer el último punto alto así ahora giramos tres cadenas y aquí es donde vamos a hacer los puntos deslizados hasta llegar a este así hacemos tres cadenas y aquí dentro de este cuadrito haremos dos puntos altos dos cadenas introducimos nuestro gancho en el siguiente cuadrito y hacemos dos puntos altos dos cadenas introducimos nuestro gancho en el siguiente cuadrito y hacemos dos puntos altos dos cadenas y en el siguiente cuadrito ya reducimos por completo y aquí van los tres puntos altos dos y por último el número tres así ahora continuamos haciendo cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco tomamos lazada y nos vamos hasta este esta esquina y hacemos un punto alto dos cadenas un punto alto en el siguiente punto alto y así vamos a ir hasta llegar aquí como ven aquí ya se está formando la piñita vean ya casi estamos terminando la piñita y aquí ya estamos comenzando la otra vean vamos a unir aquí en esta esquina con medio punto hacemos tres cadenas unimos con medio punto giramos y hacemos dos puntos altos que son los que faltan para completar los tres así ahí están tres puntos altos dos cadenas y dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos así dos cadenas y dos puntos altos dos cadenas y en esta haremos los tres puntos altos uno dos y por último el tres lo vamos a detener del punto alto así ahora haremos cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco tomamos lazada y nos vamos hasta este huequito y vamos a hacer tres puntos altos así dos cadenas y hacemos tres puntos altos en el siguiente ya casi estamos terminando la piñita así ahora regresamos hacemos punto deslizado en los dos puntos altos siguientes así hacemos tres cadenas y aquí en este huequito vamos a hacer dos puntos altos y vean aquí ya está lista la piñita o la fresa como ustedes o para lo que ustedes quieran agarrarla yo la tomé como piñita hoy pero también se puede hacer como fresa puedes ponerle verde en esta parte y la siguiente en roja bueno ahora vamos a continuar vamos a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y nos vamos al siguiente al primer arco y haremos tres puntos altos ahí está el número uno dos y tres dos cadenas tres puntos altos perdón dos dos puntos altos dos cadenas y hacemos tres puntos altos en este lugar en esta en este arco dos cadenas y hacemos tres puntos altos en este lugar en esta en este arco cuarenta y hacemos tres puntos altos y hacer un punto alto introduciendo nuestro gancho aquí vamos a hacer un punto alto introduciendo nuestro gancho aquí y ahora vamos a detener con uno punto, así, hacemos 3 cadenas, ah no miento, aquí ya van las 7 cadenas, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo que vamos a hacer aquí ya es continuar, vamos a hacer la siguiente piña, en esta parte, donde tenemos aquí, así, ahora haremos 8 puntos altos, hacemos 3 cadenas, las introducimos a la tela y ahí hacemos 8 puntos altos, ahí llevan 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así, ahí ya está en la esquina, ahora haremos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada y nos vamos hasta este punto alto y hacemos el primer punto alto de los 3 que tenemos que hacer, aquí, así. Vean aquí, aquí ya está como vamos continuando, aquí ya está una piñeta terminada, aquí la mitad y estamos comenzando la siguiente, vean. Así seguimos avanzando hasta terminar esta piña y esta quedaría la mitad, como está aquí. 2 cadenas, 2 puntos altos altos, 3 puntos de alto y así, tenemos que continuar. Aquí hacemos los 3 puntos altos y así, tenemos que continuar. Aquí hacemos los 3 puntos altos,узos, pegamos, giramos, hacemos punto deslizado, así, 3 cadenas y 2 puntos altos ahí ya vamos reduciendo, vean 2 cadenas, 2 puntos altos 2 cadenas y aquí en esta parte hacemos los 3 puntos altos ya casi estamos terminando la segunda piñita así, vean hacemos 5 cadenas y introducimos nuestro gancho en el primer punto alto y hacemos 1 punto alto, 2 cadenas y 1 punto alto así nos vamos hasta llegar aquí aquí ya tenemos, vamos a unirla a la tela, vean con medio punto hacemos 3 cadenas unimos a la tela con medio punto giramos y aquí hacemos 2 cadenas más para que sean perdón, 2 puntos altos para que sean 3 puntos altos con las primeras 3 cadenas que hicimos ahí está, vean 2 cadenas, 2 puntos altos 2 cadenas, 2 puntos altos 2 cadenas, 2 puntos altos 3 cadenas 1, 2, 3 puntos altos 1, 2, 3, 4, y 5 Y lo que vamos a hacer es hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 2 cadenas y 3 puntos altos. Aquí ya estamos terminando la segunda piñita y como pueden ver se van uniendo una de otra, todo va en secuencia. Aquí giramos y vamos a hacer la última, las últimas 3 puntos altos. Vamos a pasar con punto deslizado hasta este punto, hacemos 3 cadenas y 2 puntos altos. Listo, ahí está. La segunda piñita terminada, hacemos 5 cadenas y unimos aquí con los primeros 3 puntos altos. Vean como así va la secuencia de las piñitas, vean. Aquí ya terminamos 2 piñitas y se une fácilmente a la siguiente con las 5 cadenas. Así vamos a seguir hasta terminarla. Y bueno amigas, aquí ya está terminada la puntilla, vean. Ya solo falta unirla en el último punto. Se une aquí en la esquina con punto deslizado. Así, hacemos nudo y así es como queda nuestra puntilla. Vean, la misma secuencia las va cerrando, las va uniendo. Y como ven amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den click a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado, nos vemos en el próximo video.